Pobre gato, está pacientemente esperando su comida, pero no tiene. Oh, ¿por qué gato? Oh, ¿por qué? No tienes tu comida favorita, solo tienes comida seca. Disfruta de lo que hay, gato. Mientras puedas, gato. Esto es lo que hay, gato. No, nada más. Ya no tienes tu comida favorita. Sí lo sé, gato. Puedes maullar, pero no hay. Lo siento, gato. Este es el punto en el que estamos. Gracias.